Juventus resistió los embates del local Ajax y se llevó un valioso empate uno por uno en su visita a la Johan Cruyff Arena de esta ciudad, en duelo por la ida de los cuartos de final de fútbol de la Champions League. El portugués Cristiano Ronaldo volvió en forma de la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas poco más de dos semanas y logró la anotación visitante al 45, mientras el brasileño David Nérez empató en la segunda mitad al minuto 46. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Por favor, protege a tu familia por unㅎ, es다 Actually code 299.